Chicos, bienvenidos a un episodio de Pokémon Iberia Estamos aquí, en la playa Eeeeh... No sé exactamente dónde estamos, la verdad Estamos en la playa, parece que es un poco Málaga, ¿no? Parece que estamos pasando un poco por Málaga, ¿no? Por temas petos y tal Parece que estamos cruzando, ¿no? De Granada hacia Sevilla Y, eeeeh... Tenemos aquí al profesor Ouk No sé qué hace Hola Ah, el clima de Iberia es sanísimo para la salud Medito el día en el que decidí jubilarme en esta región Anda, ¿estás recorriendo la región para completar la Pokédex? Eso me suena Entonces conocerás al profesor Félix Hicimos una colaboración hace becas para estudiar el comportamiento de los Tauros Un profesor de lo más brillante Si lo vuelves a ver, salúdale de parte de su compañero Ah, mira Pensaba que iba a hacer algo más, pero no Encanto tenemos muy buenas playas Pero el ritmo de vida ahí nos impide disfrutarlas en su plenitud Como envidio la mentalidad relajada de los Iberos Los Iberos, sí, muy relajados para todo Oye, ¿este es otro... otro espetero o qué? Este es otro espetero que me va a sacar a los Remora Vale, vamos a cambiar de Pokémon al Fluffy Y chicos, vamos a continuar con esta ruta Estamos ahora mismo yendo por la playa Pero creo que también se puede ir por arriba ¡Huelen que alimentan! Supongo que está referido esto a los espetos Pero creo que Kiko quiere luchar Ah, pues no tiene a Remora, pero vamos Tiene un Krabi Que se va a llevar una onda gold, tío Y no sé si lo voy a matar de una, pero... Me da a mí que no Me da a mí que no Venga, sí, sí, que baja la velocidad, que no sé qué Pues sí, que lo he matado Gracias, Fluffy Bien, Fluffy Nivel 23 Bien, Fluffy Subimos ahí un poquito con los restos Ok Tiene un Palpito ¿Palpito gana el tipo tierra? Pues... Igual sí Igual sí Voy a tirarle un doble ataque A ver si envenenamos Vale, el doble ataque es neutro Creo que entonces nos tierra Diría que nos tierra entonces Acuagaro Ah, me toca con los huevos con Acuagaro Sigue, sigue con el Acuagaro Anda, me mató con esa Palpito Eh... Persecución Vidri No No, tiene un buen set ahora mismo Vale, le hacemos al espectro aquí Hay muchos peces en el mar Los hay Eh... Más que la veis por aquí Y por ahí parece que termina la playa Por ahí podemos volver a Tierra Por ahí no puedo pasar Vale, pues... Para arriba Para arriba Y me he saltado por aquí Supongo que me he saltado cosas Me he saltado el Toro S Que está En las carreteras españolas MT Ladrón Vale, para el... Bueno, es que es un ataque que ya tiene cadáver Me vendría bien cadáver Pero es que ya lo tiene cadáver ¿Y esta casa aquí? Hola Vale, que solo me siento ¿Qué le ocurre? Puede que no me parezca joven Pero hace mucho tiempo fui un pintor de gran renombre Siempre he pintado mi cuadro junto a mi inseparable compañero de vida, Smirgol Ahora los dos estamos viejos y seniles Y a él le gusta dar pasos por ahí Pero lleva tres días sin volver Por favor, encuentra a mi querido Smirgol Haz feliz a este pobre anciano Pero esto no es el... Pero yo encontré el Smirgol ¿El Smirgol no es el que vimos en el desierto de tabernas? Creo que me pegó un salto y se fue Quiero hacer eso, eh Roca del Rey Vale, esto aumenta la posibilidad de retroceso Cuando ataca con un ataque físico Atacante físico Cadabra es Cadabra es Y la garra afilada... No, 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 tirad, no La garra afilada... O sea, el güey hizo el mismo Vale Vámonos Ojeto oculto Sí, defensa X2 Ok Eh... Seguimos, 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 seguimos Hay otra casa aquí A ver Muchas casas por aquí Hola ¿Qué pasa, nene? El otro día fui a visitar a mi tío en su cortijo Y después de por enamorado de Salmorejo Me regaló un Pokémon raro con forma de huevo Todo el piso Lo que pasa es que yo no quiero ser entrenado Eso de dormir al raso no me mola ¿Lo quieres tú? Aunque no me gusta dar nada gratis Mi madre es catalana Te lo cambiaré por un Kecleon ¿Qué me dices? Pues te digo que no tengo a Kecleon Pero sí De todas formas, el Pokémon que me está aquí ofreciendo es todo el pino Pokémon con forma de huevo Porque he seguido, no creo que sea Porque he seguido, además Eh... Aquí son plátanos Pues he seguido Anda, mira Una hora Vale, yo he venido por aquí abajo, ¿verdad? Sí, yo he venido por aquí abajo Vale, vamos a ir arriba Eh... Primero porque me voy a ir a curar Vale, primero porque me voy a ir a curar Y no he visto centro Pokémon en ningún sitio Ni curadora ni nada Y segundo Vamos a volver al desierto de tabernas A ver lo del smirball A ver, estaba por aquí arriba Vale Igual me tengo que acercar a él de alguna forma No, no, no No tiene... El smirball no tiene movimiento Algo tengo que hacer yo para este Algo hay que hacer con el smirball Algo hay que hacer pero no sé el qué Algo hay que hacer Porque no logro escapar Hola, por favor No me digas que tiene tramparena Por favor No me está poniendo el motivo Pero entiendo que es que tiene tramparenas No puedo atacarte con nada Bueno, te rigo De verdad que pereza De verdad que pereza, tío De verdad No me fallece el de Rigo ahora también, tío En el Fluffy este, no Si, todavía me mata el Fluffy 12 Rigo serios Pero oye, oye, oye Oye No se ha suicidado de milagros Madre mía de vida Madre mía de mi vida Vámonos aquí, hombre Vámonos aquí Vámonos aquí Vámonos aquí No, vámonos aquí Vamos a curar Lo del smirball No tengo ni idea De cómo se hace Vamos a volver A la ruta Andaluza Oriental Vamos a volver A ir por la playa Vamos por la playa Vemos al profesor O Los espeteros Esto no lo tenía yo No, esto no lo tenía yo en mente Os podéis creer que es mucho Debe ser el único Que yo no he apuntado aquí ¿Sabes? Debe ser el único Que yo no he apuntado aquí Donde se Donde se capturaba Vale, vale Pues Lo estoy apuntando Lo estoy apuntando No, no Es increíble Pues Mucho Vale, vamos a atraparlo Bueno, vamos a atraparlo Y luego vamos a vender al equipo No sé qué tipo es Eso no es mucho Que parece Parece como sevillana, ¿no? Dudo que me lo cargue De una onda voltio, ¿verdad? Vale Perfecto En amarillo y paralizado Oye, pues Es mucho en sevilla en el equipo Es mucho en sevilla en el equipo Vale Me gusta Me gusta Dos, tres Ahí está Es mucho capturado Vamos a pasar A estar rápido Tipos Psíquico ¿Verdad? Eh, pierde el hielo Pierde el hielo Bueno Vale Ah, mira, hay más, ¿eh? No, parece que Parece que es un Pokémon Que sale aquí, ¿eh? Eh... ¿Qué es esto, tío? Esta barrera aquí Transición ¿Cómo transición? ¿Es un peaje o qué? Dicen que en el peñón de Gibraltar Se esconde un Pokémon colosal Pero los guardias No te dejarán pasar Es una zona muy valiosa Para los Gibraltareños Ya veremos si dejan pasar o no ¿Vienes a visitar Nuestro Gran Land? No me extraña Ese intento de región A la que llamáis Siberia No vale una sida Mejor os irían Si perteneciéreis A la Gran Galar ¿Y esto es Gibraltar? ¿Cómo hemos pasado De Granada a Gibraltar? No entiendo nada ¿Vivamos a Sevilla? ¿Vivamos a Sevilla? ¿Cómo hemos acabado En Gibraltar? No, no, no No me preguntéis No me preguntéis No lo sé ¿Hemos acabado en Gibraltar? No, no entendía el comentario De Gibraltar Después he visto al guardia ¿Qué era? Blanco Rubio Sin camiseta He dicho Giri Es un Giri Con tanto Giri Galarniano Es un coñazo Vivir aquí Pero el tabaco Es muy barato Pero tal Seguimos dentro De la Unión Europea Madre mía Hostia Esta no me la esperaba Esta no me la esperaba Para nada Mira, mira Mira el Giri aquel Aquel es Sprite de Giri A ver Vamos a meter Es mucho bueno el equipo Tenemos al Magnemite También El Fluffy Me está dando mucha pereza Me está dando mucha pereza El Fluffy Vamos a ponernos A la Magnemite Vamos a ponernos Al Magnemite Y después A quien quitamos Para meter a Smutton Me da a mi que vamos A quitar al Whistle Me da a mi que vamos A quitar al Whistle Vamos a quitar al Whistle Y vamos a meter a Smutton De todas formas Acabaremos con un equipo Con todo formas Iberia Y nuestro inicial Ya os aviso Que Vidril, Cacnea Y Magnemite Van a durar Lo que van a durar Objetos Sí, objetos hay que tirar Objetos hay que quitar Estos restos Y esta garra afilada Vale Vale Y ahora Mochila Vamos a ver estos restos Vamos a darle un avil Que lleva a repartir experiencia La garra afilada O sea, vamos a darle a Cacnea mismo Y el repartir experiencia Al Magnemite, por ejemplo Mucho lleva algo ¿Qué lleva? Es mucho Vale, es mucho Un psíquico, nada Buena ataque especial Buena defensa especial Físicamente va bastante mal De velocidad tampoco va muy allá Tiene lengüetazo Confusión, beso dulce Y canto Vale Vale, está bien Está bien Hola Existen rumores Que our Queen Elizabeth Serán en realidad Un poco de tipo dragón transformado Menuda sarte de bullshit Son guiris, tío A estos los tengo yo conocidos Joder, que vivo aquí al lado de Gibraltar Dando como tomar un refrigerio Mientras sus pocos se recuperan Mujeres iberas Ser very hot Nuestras galanías Van a ser Gyarados En comparación Sí Sí, supongo Sí, las Las españolas están mejor A mí me gustan más Cada uno tendrá su opinión Bueno, vamos a visitar un poquito Gibraltar Ya que estamos, ¿no? A ver qué se encuentra esta gente My husband Raja en el estanco Creo que necesita un pretty young man Para que le ayuden sus tareas Los Gibraltarianos hablan así Van mezclando el inglés y el español Constantemente Hablan así Es una realidad Lo siento estar muy convulsa En Galar ahora mismo A nosotros encantar Tranquilidad de Iberia Vino un impolite old man Hace tiempo He claimed to pee Mirando hacia Galar Aparte de ello Que me ha pasado un British Airway Estoy del avioncito hasta los huevos There was a local el otro día That tried to desplegar Una bandera Iber En el peñón In Es in No sé qué es Ah, taberna ¿El Liverpool va a ganar La Champions este año? Amigo Este año no No lo ha ganado Liverpool Lo ha ganado Real Madrid Ya veremos Ya un trainer Ya veremos ¿Dónde están mis Magikarp and Chips? Fiss and Chips ¿Hola? Uy ¿Quién eres? Se ha parado aquí Me ha quitado el Pokémon Hola Estoy visitado por Gibraltar Para estudiar Los Pokémon del Peñón ¿Eres el idiota de Profesor Félix? ¿Dices? Pero si es mi ídolo Anda, bebe conmigo Dios No me peguéis por favor Os haré todo el dinero Que llevo encima Ah, sí Demasiado Y si necesitas Una pequeña lesson Sujetad al Scientist Yo me encargo Del White Down Turner Bueno, a ver Vamos a enfrentar aquí A uno guiri borrachos Guiri playero James Quiere luchar Se ha leo Vale, aquí de vuelta Se ha leo al 23 Señoras y señores Se ha leo al 23 Magne Mike Tú tienes algo de tipo eléctrico ¿No? Que te han metido aquí Al equipo y tal Sí, sí Tiene cosas Tiene cosas A ver qué voy a hacer Bola hielo Resistimos bien Pero bola hielo Es un desenrollar ¿Eh? Bola hielo es desenrollar Chispa Bola hielo es desenrollar ¿Eh? Bola hielo es desenrollar Chispa A ver cuánto lo quita Tú, a este hay que paralizarlo ¿Eh? A este hay que paralizarlo ¿Eh? Bola hielo Vale, fallado, fallado Vale, vale, rápido Vale, rápido, rápido Vale, vale, rápido Venga, vale, vale Luego hay que enrollarse aquí Muchos chispa Voy a pasarlo rápido Porque este tío está aguantando Una barbaridad Me ha sido raro O sea, leo Madre mía ¿Eh? Pokémon molesto Cuanto menos Quiero un Electric No tengo nada de tipo tierra No tengo nada de tipo tierra Vamos con Calabra Calabra No tendrá electricidad estática, ¿no? No le he quitado mucho, eh Aguanta bien Me he quitado mucho ¿Qué es esto, tío? Bueno Al Urabid le quedaría muy bien Una intimidación Le quedaría muy bien Bueno, eh Me ha reventado el Calabra De un golpe El Electric este Muy bien Está muy bien No me quejo, no me quejo Oh, creo que se la he hablado del T Vámonos aquí Estamos perdiendo el time No os equivoquéis No nos retiramos Solo avanzamos en another direction Direction Los guiris Eh Los ejido de altar Tienen acento español Tienen acento español la mayoría Hablan español perfectamente Lo que pasa es que después Te lo combinan con palabras en inglés Y te lo meten con Con una buena pronunciación inglesa Te agradezco enormemente Que me hayas sacado de esta pura Si entrenas poco Creo que esto te podría ayudar mucho En tu viaje Embrazar firme Buah, esto es para los EV, ¿no? Para que mejor EV es una cosa Bueno This man no ha parado de beber En toda la noche Oh Con tu relax, John Trainer Aquí estás en tu home Es bueno, es bueno esto, eh Y este pequeño evento con los guiris Ha estado bien Si hubiese estado jugando en Nuzloc Con vidas Habría perdido una vida Porque me ha tomado con el pack ahora Pero bueno ¿Has visto los monkeys que hay en el peñón? Son unos rare Pokémon No sé si hay alguna forma iberia De algún Pokémon que va a aparecer en el peñón No sé qué va a pasar con Ash Ahora que Galar se ha ido de la Unión Europea It's very difficult todo esto No deja entrar en su casa ese Vale Creo que voy a dejar a mi novio Por uno de esos galarnianos de ojos azules Y más para Sevilla Saludo a mi primo Que vive en las 3.000 Mi arma Estos son españoles Son españoles viviendo en el peñón ¿Esto qué es? ¿Parear peñón? Lo siento Pero solo los entrenadores más expertos Pueden entrar al internet de peñón My weapon My weapon Es la traducción de mi arma Que se dice en Sevilla Si fueras campeón de la Liga Pokémon Otro Torchic cantaría Vale Cuando seamos campeones de Liga Podemos venir al peñón Te van a entrar esos boats Fesqueros y libros Cuando le lanzamos gravelers a sus waters Hostias Esto es un estanco Porque a Gibraltar Se entra mucho A comprar tabaco y alcohol Porque no tienen los impuestos Que tienen en España Son mucho más baratos Ey, joven trainer El negocio de contrabando de tabaco Está muy quiet Últimamente La Civil Guard Ha intensificado los controles En las borders ¿Podrías servir un poco de help? Escucho Necesito entregar la mercancía A tres proveedores ¿Podrías hacerlo yo por mí? He dejado una nota en cada box De tabaco con una indicación De dónde encontrarás a los proveedores Cada uno de ellos Te dará un reward Cuando le hayas entregado la mercancía Vale Recibes tres mercancías de tabaco Altamente ilegal Esperemos que no me pare A la Guardia Civil Esperemos que no Vale, hola Dicen que dentro del peñón Habita un poco legendario De fuerza Hercúlea Dicho pokémon fue el que separó Iberia de África Con sus fuertes brazos Después de tanta mañantaría Se echó a dormir dentro del peñón Se ve que ha cogido Costumbres andaluzas Pues sí, sí, sí Eso parece Eh, hola Echo de menos my home ¿Qué tal es ganar? A lot of moral keys Anclima ser una shit Pero ser my home después de todo Although comida está más rica aquí I was harta de tantos Magikarp and ships Madre mía Es que los diálogos Es que los diálogos de este juego Son, son oro De verdad que son oro Pero bueno La playa llena de mierda Ya la estáis viendo Y aquí el puerto Este barco lleva a las Islas Canarias Lástima que haya una abuela de marinero Si no podemos llevarte por ahora Las Islas Canarias De otro melilla están muy revueltas Ahora mismo por los ataques terroristas No podemos fletar barcos Hasta que se calmen las cosas Y aquí un Poliwirl Tan tranquilo Vale, pues parece que ya hemos visto Gibraltar, ¿no? Tiene el eventito este de Este lo hemos visto Tiene el eventito este de 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 la taberna Y poco más Bueno, se puede atrapar Pokémon aquí, ¿no? Ahí era afilado Eh, aquí se puede atrapar Pokémon Aquí se puede atrapar Pokémon, chicos Primer Pokémon de ruta En Gibraltar Wingle Yo no he visto que aparezca Ningún Pokémon, eh Ninguna forma yo haría En Gibraltar Así que Nos vamos a quedar con este Wingle Si yo se voy a echar un Voy a pasar un par de veces A ver si Voy a Wingle atrapa, ¿eh? Voy a Vamos a ver Un par de Pokémon más Pero yo creo que No aparece nada Voy a revisar de todas formas Es que he apuntado Las ubicaciones de todos, ¿eh? Y aquí en Gibraltar No No veo nada De todas formas Voy a hacer Voy a hacer una búsqueda A ver si en Gibraltar Hubiese algo Probablemente en el Peñón sí, ¿eh? Bueno, de hecho hay un legendario Pero Vale, legendario Reigigas Reigigas Eh Pokémon salvajes Mira, aparecen los Los monos de Teselia Panseid, Panseid y Panpou Y aparece Aipou Claro, aparece un Pokémon mono Pero ya está Pero ya está Eh Pone aquí un Charmander especial Con un Charmander especial ¿Dónde? ¿Cómo? Estoy leyendo, ¿eh? No tardo, no tardo, no tardo Eh Pues Ah Al completar todas las tareas Al completar todas las tareas estas De De entregar el tabaco Cuando entrego todas las cajas de tabaco Eh Hay un Charmander especial Vale, pues Bueno, de hecho No he leído nada No creo que sea aquí en Gibraltar Evidentemente No tendría sentido Esto tendría que llevarlo Pues no sé Eh Entregar tu Vendedor de Fried Fishes De pescado frito Dueño de Huerto of Lemons Y entregar tu Kaki ¿Quién es el Kaki? Ah, mira Lo estoy viendo aquí Lo estoy viendo aquí Vale, es el encargado del limonar El del puesto de espetos Y el Kaki es en Sevilla Vale Hay dos de ellas que las podemos entregar ya Igual me renta conseguir el vuelo Voy a mirar un segundo Donde se consigue el vuelo Porque De todas formas Charmander Bueno, Charmander es No vamos a llevar a Charmander en el equipo Pero Oye, por completar la tarea Y la misión Que tiene que estar guapo Eh Aparece el vuelo O que MO Lista de MT y MO ¿En qué punto se consigue el vuelo? Por favor Eso es lo único que quiero mirar En Valencia Bueno, ya haremos lo del tabaco Porque total No voy a llevar a Charmander en el equipo Ahora sí que me da un poquito igual Vale Eh Pues yo pensaba que Si el Kaki no continuaba por aquí Y ya veo que no Por aquí no continúa Es Ah, es por aquí Vale, es por aquí Vale, guitarrista Yo no sé qué época Me iba a llevar a guitarrista No tengo ni idea El sueño va sobre el tiempo Fue tanto como un velero Esto Tiene que ser de una canción Guitarrista tejero Bonita Tengo dos barrocas Vale Vale, mitad de vida Me bajamos velocidad Me hace rueda fuego No me quita mucho Recuperamos con los restos Otro dos barrocas Y esa bonita afuera Va, va, va Velocidad, velocidad Vale, me sube Sanflora Sanflora Es planta Sí Colmilla isna ¿Veis? Abatidoras Me da igual Colmilla isna Al carrer de guitarrista Vámonos 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 para Sevilla Vámonos Estoy componiendo un hino nuevo Para el Betis Va a pegar un buen bombazo Sí, probablemente Hola Vas a Sevilla Ten cuidado con la calor ¿Esto dónde lleva? Bienvenido al parque de Doñana Por 500 euros Te daremos 30 parqueballs Y un tiempo determinado Para capturar Pokémon ¿Qué me dices? ¿Aceptas el desafío? Venga Vale, es una zona safari Hostia, es una zona safari El parque de Doñana Mira, mira Se ve ahí Eso es un... No sé si era un bonita o un rápido ¿Va con tiempo? Sí, sí Va con pasos O con balls Pues oye Aquí aparece El Sinks de Iberia Me apetece tener El Sinks de Iberia No sé si habrá algo No sé si habrá algo Como la zona safari de Canto Por aquí no puedo ir Vale Por aquí a la izquierda Por cierto Estoy pasando por encima de la hierba Y no sale nada Ahí no hay nada Hay un Croagong Está guapo que haya Pokémon así Que se vean en el Overworld Vale, venga El primer Pokémon aquí en el parque de Doñana Que es Whipping Bell Vale Podemos saltarnos a Whipping Bell Porque Tenemos un Bellsprout Podemos saltarnos a este Como primera captura Porque tenemos a un Bellsprout No veo objetos Primer Pokémon en el parque de Doñana Sinks de Iberia Vale, pues nos quedamos con Sinks de Iberia A este iba a atraparlo sí o sí Vamos, vamos Uno Dos Tres Venga Otra 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 Va, va, va Sinks Sinks se viene ese Dos Tres No, no, no No, con tres Vamos, vamos, vamos Vamos Uno Dos Tres Vale Sinks ha atrapado Me estaba ya tocando los huevos Vale, bien, bien, bien Pues esa Es eléctrico tierra Este viene al equipo de cabeza En cuanto vayamos a un PC En cuanto vayamos a un PC Sinks viene al equipo de cabeza Vale, no voy a atrapar a nadie más No, no voy a atrapar a nadie más Observatorio He ido con el rápido, tío Porque es que de verdad Que va muy lento, tío Hola Tocas a la becaria que reparte el café Ah, mira que bien Hola El parque ha sufrido mucho en los últimos años por culpa de los pirómanos ¿Lo has encontrado ya con un Kecleon? ¿O un Croabong? Aquí hay especies que no encontrarás en ninguna otra parte de Iberia El Kecleon Hombre, si aparece un Kecleon Igual lo podemos atrapar, ¿no? Para el tema del intercambio y tal Que se puede hacer Aunque no utilice el Kecleon Te felicito por haber llegado hasta aquí Creo que mereces este premio Una piedra lunar para evolucionar a Nidorino Aunque ya Nidorino me da a mí que es poco Hola, soy el cuñado prodigioso Encantado de conocerte, fiera Tengo los mejores Pokémon Ya, sí, sí, sí Gracias, pero no Para muchos esfuerzos hemos logrado introducir una pequeña población de Squirtle En una de las zonas del parque Squirtle Squirtle, Squirtle Vale Interesante Vamos a... No sé dónde nos vamos Pasa esto rápido, Mike Jr Hola Mike Jr, ¿qué tal? Eh... Otro Pokémon Mike Jr Pero no hay nada aquí para coger, tío No hay objetos, ni hay nada, tío Mira, hay un objeto ahí Justo lo digo y... Y aparece uno Vale ¿Cuántos pasos me quedan? Me quedan 200, eh No te creas que son muchos Hiperpoción, tío ¿No? Hiperpoción, tío Es que son objetos que dicen... A qué quiero yo no hay hiperpoción Yo qué sé Ponme algún objeto que potencie... Que potencie ataques O... O... O algo así, ¿no? Eh... Ahí no hay nada Y por ahí no se puede ir Fletchling Vale Voy a pasar rápido Estoy hasta los huevos ya del parque Eh... Mira, un objeto ahí Slowpoke Vale, vamos a pasar esto rápido Estoy aburrido de que me pare Mira, un Dito Si atrapo al Dito Voy a intentar atrapar al Dito Porque Dito tiene pinta de ser complicado atrapar Está complicado que me acaba de huir En la cara Calcinación Calcinación me gusta, eh Calcinación me gusta Saqué de tipo fuego Eso sí lo veo que puede tener una buena utilidad Y aquí hay otra cosa que es Velocidad de X2 Yo diría que esto es lo último que vamos a encontrar aquí, eh Eh... Se ha acabado el tiempo Y... Yo creo que... No vamos Yo creo que aquí no hay mucho más que hacer Vale Ah, mira Yo trabajo aquí directamente en Sevilla ¿Qué pasa? Mi arma ha venido justo para la Feria de Abril Joder, justo Qué casualidad, ¿no? Lo he llegado justo en feria Hola ¿Qué pasa? Tú no serás una maricona de esas del Sevilla, ¿no? Te iban a ver, te iban a que pierda No sé si se habla Entonces tengo un trabajillo para ti Hay un sevillista que me está tocando mucho los cojones últimamente Con la mierda esta de que hemos bajado a segunda Voy a su casa y meterle un palizón Hablaremos cuando ya has terminado Eh... Vale No sé dónde estará la casa de este señor, pero... Eh... Vale Casa prohibida Creo que el mayor logro de Sevilla ha sido lograr que la canción de la Macarena Se convierta en un fenómeno internacional Esta casa también está cerrada Está cerrada la casa Yo no sé qué tiene esta ciudad que siempre me da ganas de dormir Creo que me echaré en este banco Vale También hay drowsys aquí, tío Para la siesta de la gente ¿Te gusta pichar milio en mi arma? ¿No ves cómo prende los porrillos? Oh no, 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 no Eso no, eso no Vaya, ¿por qué será que me gusta todo lo que termina en GAL? ¿Cantar, bailar, joyar y trabajar? Ay, payo, trabajar Trabajar a la cama en GAL Está bueno eso Oye, ¿qué pasa? Que no me voy a dejar entrar en ningún sitio Vale, todos durmiendo y todos aquí Me está quedando un Golding en Adobo que levanta a los muertos Mucho por culo con la independencia de los catalanes Pero poco se habla de Andalucía independiente El día que no falla Madre Iberia falla que haga Pues sí Este qué, es uno de los cupones de la once ¿Qué, tienes algo por mí? Esto me lo he hecho yo en dos tardes con mis colegas Todo para nosotros Toma eso, que no puedo pagarte más ¿No ves que soy un pobre inválido? Ah, bueno, no, mira Eh, pues el carbón no está nada mal El carbón no está nada mal Bueno, ya miraremos el tema del carbón y la calcinación y tal Ya, ya lo miraré Y los pimientos son asados Pues sí, compadre, la cosa está muy mal Eso va, sí No sé de qué estarán hablando Tampoco me dejan entrar en esta casa Bueno, pues a seguir trabajando A seguir trabajando y cogerse de ir aquí a dormir Ah, increíble ¿Esto qué son? ¿Las 3.000 viviendas o qué? Esto tiene pinta de ser las 3.000 viviendas Hostia, este es el del Sevilla Este tiene toda la pinta de ser el del Sevilla No he curado Ah, vamos con Peril ¿Has venido a retarme? Es que el corazón me late el escudo Ahora verás Vale, vamos a enfrentarnos a un aficionado del Sevilla El sevillista Nolito quiere luchar Tres Pokémon tiene, eh Pungus Es tipo planta Planta veneno Golpehéroe ¿Vas a la mitad de la vida? Vale, casi, casi Acabamos con él Venga, Agotar me va a quitar poco Me he quitado muy poquito Venga, se recupera una mierda Golpehéroe y fuera Golpehéroe Venga, haga, siguiente, siguiente Siguiente Dale Slugma Eh, Slugma Somos débiles al fuego, eh Podría haber sacado el Urabi que tiene el Tumparrocas Pero mira, vamos a ir con el mucho Le hemos visto que tiene tierra viva Bueno, no creo que nos importe mucho Confusión A ver lo que le quita Un poquito De otra homo hereda Buena Les mucho Vamos con Luravit Poder pasado Si venga Si venga Si venga Si venga Si venga ¿Me has adivinado aquí o qué? Tenemos aquí a Mister Adivino Marroca No sé si me va a matar, eh Pues sí Me va a matar Si me hace otra vez poder pasado Estoy muerto Tierra viva Pues igual también estoy muerto con esto Vamos con Viril Y vamos a terminar esto con un golpe aéreo Pero cuidado el del Sevilla, eh Cuidado el del Sevilla Y le queda un Pokémon, eh Y le queda un Pokémon, eh Y le queda un Pokémon Kingle ¿Dónde vas con un Kingle En niveles 20? ¿Qué estamos, tío? Estamos en niveles 20 Y me va a sacar un Kingle Es que esta cosa No tiene ningún sentido Entrenadoras Rayo burbuja A ver, aguantamos bien, ¿no? Aguantamos bien Entrenadoras Vale Y, yo que sé Vamos a meter un desarrollo ¡Hostias! Lo que me ha quitado aquí mi amigo Es más rápido de matar ¿Las drenadoras siguen activas? Yo creo que sí Voy a hacer luego el ataque A ver si envenenó No, no envenenó Empezamos envenenando mucho Pero... Cada vez envenenamos menos Luego el ataque Y este Kingle fuera Bueno, hemos ganado al del Sevilla Con bajas, eh Con bajas y con problemas Pero hemos ganado Vale, más nema ahí del 23 Es correcto Y se acabó Muerta siempre en nuestros corazones Me parece bien Habrá vencido Pero nací y moriría Sevillista Vacía Lo he mirado por si acaso Hola El que salte esta valla Me ganó en su puta madre Es una maricona Y me ganó en sus muertos pisoteados Vale Ok ¿Esto que es la girala? Oh, venga Hace tanta calor Que se podría freír un huevo frito En el asfalto Eh... Sí ¿Ojalá? Creo que hay algo que brilla Al otro lado del río Ojalá tuviera un poco de un gold surf Yo tampoco lo tengo Este camino lleva a la ruta extremeña Parece que últimamente Andan haciendo unas obras Para llevar el ave a esa comunidad Jeje ¿Cómo era el partido político este? Teruel existe, ¿no? Teruel existe ¿Era ese? Bueno, Teruel Teruel está en Aragón, ¿no? Me acabo de colar tremendo Me acabo de colar tremendo Sí, ciudad con un color especial Los señores no tenemos playa Porque pasará nosotros Me ama Ya, ya Mira, la fábrica de Cruzcampo Mira, Penitentes Hostia, esto es una carpa Del Partido Socialista Eh, no puedes pasar por aquí ahora Va a pasar la Virgen de la Macarena Por aquí está Cruzcampo Hay un cadabra ahí abajo Esa es la base del equipo tolante Siempre verán por el Bienestar Y la Proferida de Sevilla Me lo ha dicho Canal Sur La gente La gente aborregada Chicos, yo creo que vamos a dejarlo aquí Llevamos 35 minutos Estamos en la ciudad de Sevilla Vamos a entrar al centro Pokémon Eh, vamos a curar Y ya en el siguiente episodio Seguimos hablando con todos Vemos los penitentes esos Eh, vemos Yo que sé Vemos lo que haga falta Vemos lo que haga falta Y aquí en principio hay un gimnasio Y de hecho creo que lo hemos pasado antes por ahí Veremos el gimnasio también, chicos Y todo lo que venga Todo lo que venga en este Pokémon Iberia Dejadmos el episodio aquí Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Chao Game over Música Música ¡Suscríbete al canal!